Se vuelve a bailar a uno, me dice, que me sube, sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Y ahora la vida, ya la vida ¡Oh, oh! No tenemos sueños, no quiero seguir Ya son las tatuas de granas Y me repiso y estoy hablando Con muchas ganas No pararemos aunque se os pegue la cara Hay muchas bebés que me siguen Amarrándolas, quiero disfrutar Cántala Ya no te entiendo Nadie me quita la alegría en este momento No tengo mucho corazón Pero no me quito No regasta con mis hormonas en el razonico Como me gustó el carácter En el costo de mi amor, no me lo hacemos Y no sé Y solo papá, seguimos Que se llame los amigos, papá ¡Suscríbete! ¡Va a ser la chiquitita! 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 ¡Va a ser priests! Se levantó... Hacia la modificación ¡Eso! Ahora te voy a enseñar Cómo se me ha levantado Se levantaron Haciendo un movimiento A ver Cómo perrecen las nenas Aquí en el ronero Dejando a los chingados Y cómo se matan los gano Así más el partido Más el partido Y cómo se matan los gano Y cómo perrecen las nenas Así como anoche Que los gano se matan Se mata así Se mata así El gano se mata así Se mata así Miren que saben cómo eres Miren Cómo se levantan Cómo se levantan Cómo se levantan Cómo se levantan Se levanta la mano Hacia los movimientos en sol Ahora les voy a enseñar Cómo se va a hacer la salón Se levanta la mano Hacia los movimientos en sol Y cómo se mata el gusano Miren cómo lo matan de la batalla ¿Ves todo lindo? Cómo matan la pincha el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Fue el gusano, ¿verdad? Fue el gusano, ¿verdad? Fue el gusano, ¿verdad? Tiene con el gusano, ¿verdad? ¡Zacné! 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 Mira, mira, mira ¿Vienes? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora me demorece! ¡Ahora me! ¡Cómo se ha acertado! Se levanta la mano Haciendo movimientos sensuales ¡Eh! 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 ¡Ya me demorece! ¡Ya me demorece! ¡Ya me demorece! ¡Ja, ja! ¡Le seguimos! ¿Sabes lo que se llama el foquito? ¡El foquito! ¡Eh! 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 Tierra nuestro amor Perdido caldito vez que después se sienta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.